Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y en silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven, nunca he perdido ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y mientras tanto, ¿dónde estás, por qué me escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias huellas en mi almohada Busco la luna, busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti, la luna es nada ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera No se da ni cuenta Que cuando la miro Por no delatarme me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con perla Que viera la vida para poseerla No se da ni cuenta Que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delirio Y no se da ni cuenta En la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Poderla alcanzar No se da ni cuenta Que le he concedido Los cálidos besos Que no me ha pedido Que en mis noches tristes Desiertas de sueño Desiertas de sueño El loco deseo Me siento su dueño No se da ni cuenta No se da ni cuenta Que ya la he gozado Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y el silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí Vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven Nunca he perdido Donde estará Donde estarás, donde estarás Cariño mío Donde estarás Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera, mi amor te espera Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde se duermen tus caricias? Dime dónde, tu manantial, por dónde emana ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera, mi amor te espera Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias huellas en mi almohada Busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti, la luna está ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera, mi amor te espera Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo La barba sin afeitar, desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo, no paras de fumar Las noches son eternas, del día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? No pierdes la esperanza En que algo debe cambiar Piensas que ya es bastante No debes sufrir más No hay mal que cien años dure Ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llega Tienes que vivir Pero mientras llega ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? 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 ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano, ardiente, invierno, frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día mía? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Mi amor te espera Por no delatarme Por no delatarme Me guardo un suspiro Que mi amor callado Se enciende con perla Que viera la vida Para poseerla No se da ni cuenta Que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado Y hasta me sonrojo Que ella es el motivo Que a mi amor despierta Que ella es mi delirio Y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la invencidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos Tan lejos en la invencidad Que no espero nunca Poderla alcanzar No se da ni cuenta Que le he concedido Los cálidos besos Que no me ha pedido Que mis noches tristes Desiertas de sueño El loco deseo Me siento su dueño No se da ni cuenta Que ya la he gozado Que que ha sido mía Sin haberla amado Que su alma fría La que me atormenta Que ve que me muero Y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la invencidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la invencidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la invencidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la invencidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Son tantos días Que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa Y el silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí Vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven Nunca he perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Noche tras noche Día a día Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y mientras tanto Y mientras tanto ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero Con el sol en la ventana ¿Dónde se duermen tus caricias? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Noche tras noche Día a día Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias huellas en mi almohada Busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti la luna es nada ¿Dónde estarás, dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás verano, ardiente, invierno, frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Las manos en los bolsillos Siempre mirando al suelo La barba sin afeitar Desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo No paras de fumar Las noches son eternas Del día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? No pierdes la esperanza En que algo debe cambiar Piensas que ya es bastante No debes sufrir más No hay mal que cien años dure Ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llega Tienes que vivir Pero mientras llega ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu mirada feliz? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? 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 ¿Quién piensa en ti?